Bueno, primero agradecer a la Asociación de Dirigentes de Empresa, que una vez que se enteraron de la noticia, Benito Correnti, que es un amigo además, me llamó inmediatamente para decirme que le gustaría que nos reunamos en relación a este premio que para mí es muy significativo, me llena de satisfacción, de orgullo. Pero aclararle, y agradezco la oportunidad que ustedes me dan, que no es tanto una cuestión personal, es más una cuestión institucional. La Argentina, como Latinoamérica en su conjunto, pasó de sistemas de gobiernos militares a democracias. Así se esparcieron las democracias en América Latina. Hoy hay una tendencia en América Latina a correrse a lo que se denominan totalitarismos populistas, que en el caso de Venezuela es el más claro. La Argentina da la sensación que el gobierno nacional también se encaminaría hacia esa tendencia. El radicalismo es un partido de la oposición, es el partido de la oposición en Latinoamérica que mayor resistencia está poniendo a los totalitarismos populistas. Como presidente de la Unión Cívica Radical estoy representando a la Unión Cívica Radical, que en realidad es la que ha sido observada por estos analistas internacionales como una fuerza política que sigue luchando por las democracias republicanas. Por lo tanto, bueno, una gran satisfacción y un gran orgullo que estando como presidente de la Unión Cívica Radical haya recibido esta distinción. Creo que es la primera vez que un santafesino está en esta lista de destacados que genera el Washington Post. La Unión Cívica Radical